Capítulo 6 Atravesamos el bosque en un silencio aplastante. La guarida quedó en algún lugar lejos de nosotros. Además del lunático que vive en la puerta de al lado, la idea de Nine, Tyled me perturbaba. Red dejó claro que sabía de mí. ¿Significa eso que estoy retrasando algo inevitable? Pero entonces, ¿de qué sirve que me entrene, que me haga más fuerte, si al hacerlo podría un día no sólo proteger al zorro, sino cuestionar la propia existencia de su banda? Vuelvo en sí en un amplio claro, claramente hecho por la mano del hombre. Rodeada de árboles, oculta de miradas indiscretas, es perfecta para una base de entrenamiento. Pine se detiene en el corazón de la misma, hundiéndose suavemente en la hierba. El sol acaricia cariñosamente el cobre de su pelo. Un pálido gesto de la mano me insta a tomar asiento junto a ella, cosa que hago. ¿Qué le preocupa? Sin juegos previos, el chico comienza, cerrando los ojos. ¿Sabes lo que soy? No, pregunto, aún dudando de la validez de este paso. Todo el mundo lo conoce. Por supuesto, dice breve y claramente. Hay un murmullo bajo mis costillas, que me insta a levantarme, a escupir sobre el arreglo y a correr, haciendo brillar mis talones. Entonces, ¿te molesta esto? La voz vuelve a salir. ¿Qué te parece? Ya han estado en la aldea, sorte de golpe, llena de ganas de borrar el terror que crecía en mi interior. Ellos, el azul y el hermano Uchia, insinuaron que querían al zorro. ¿Cómo me explicas eso? Paine se limita a desviar la mirada, y la piel se le pone de gallina. ¿He caído en la trampa de mi propia ingenuidad, creyendo que alguien se preocupa realmente por mí? Parece que ahora vas a pagar el precio de tu estupidez, crédulo. No tiene sentido negar que queremos lo que está sellado dentro de ti, dice la pelirroja con frialdad, volviéndose hacia mí, y lo conseguiremos tarde o temprano. Pero hasta que averigüemos cómo extraer viju de forma segura para tu vida, estarás aprendiendo a desarrollar el poder de tus ojos. ¿Por qué te preocupas por mí? Me pongo en pie de un salto, incapaz de comprender su comportamiento, comillas y sacas al maldito zorro, me muero. No hay camino seguro, solo la muerte. Y no voy a morir aquí, ¿me oyes? Escupiendo todo en una cara indiferente, me doy la vuelta y corro hacia el interior del bosque. Las ramas me abofetearon la cara, dejándome arañazos, sangre mezclada con lágrimas no invitadas. Otra traición. ¿Qué demonios esperaba de una panda de asquerosos asesinos? Me había apegado a una deidad inexpugnable, creía en su nobleza, y eso era culpa mía. Tropecé con una roca y caí de espalda sobre el frío suelo. Una dolorosa fiebre golpeó mi pie descalzo, pero no era un buen momento para vendas o primeros auxilios. Dos pies se encuentran frente a mi nariz mientras me arrodillo. ¿El poder del Rinnegan otorga tal velocidad que me alcanza en un momento? A pesar de las punzadas en mi maltrecho pie, me levanto de un salto y me pongo valientemente en posición de combate. Mi cara hinchada se estira inmediatamente por la sorpresa, no es él, o mejor dicho, es él, pero, al mismo tiempo, un extraño. La misma estatura alta y los mismos ojos malvas, la misma piel pálida y la misma pisada cruzada, pero algo en él es diferente. Largas mechas sueltas con un tinte rojizo cubren suavemente sus grandes rasgos. Para, Naruto, le ordena Pain con voz fría. Me temblaban las manos y parecía estar perdiendo los últimos restos de autocontrol. Un terror húmedo me recorrió el cuerpo, instalándose en algún lugar de mi estómago. Mi camisa estaba empapada de sudor frío hace tiempo. No quieres creer otra traición, dijo el hombre de pelo largo, y con razón. Estarás a salvo entre estos muros. Abandona tus dudas y ven conmigo. ¿Seguirme cómo? Pregunto con voz temblorosa. No podía haber adivinado tan astutamente el motivo de mi pánico. Después de todo, debería temer la extracción de Biju, no el hecho de que haya traidores rondando toda mi vida. Soy uno de los seis caminos, concluye la pelirroja mi reflexión, y mi especialidad es leer mentes y extraer almas. Son seis, ¿cómo? Así que también puedo hacer todas esas cosas, ¿pero cómo? Me envuelvo con los brazos y entrecierro los ojos con dudas. Si hay seis de ellos, y otros nueve encima, entonces no tengo ninguna posibilidad de salir de aquí con vida, ¿verdad? El hombre de pelo largo sonríe débilmente, y se da la vuelta y se dirige al claro abandonado. Todo lo que tengo que hacer es quemar un agujero en su capa y seguir. ¿Qué es? ¿Y cómo debo llamarlo? Es desagradable que ni siquiera pueda sentirlo en mi cabeza. O la culpa es del pánico. Llámame Paine, porque somos uno, lanza el chico por encima del hombro. No puedo dirigirme a ti por ese nombre. Mi camino es ningendo, si eso es lo que quieres, dijo la pelirroja tras un momento de silencio. Caminamos hasta el claro, con el propio Paine aún sentado en el centro. Tanto no quería recoger al pequeño llorón que envió un sustituto, me acerqué al chico y me puse enfrente de él, con los labios fruncidos y desafiantes. Tengo los ojos cerrados y un aura de calma reverbera a una milla de distancia. Ningendo se detiene a la espalda de Paine, repitiendo su acción. Las dos cabezas de cobre se remansan alegremente en la meditación, evidentemente tomando el cálido sol, mientras yo las miro perplejo. ¿Dónde está la formación prometida? Cierra los ojos, Naruto, resopla uno de ellos irritado. Espero no tener una katana clavada en el pecho la próxima vez que los abra. Cerrando los párpados, empiezo a caer en un ciclo de olores y sensaciones, el frescor del bosque, el tacto del viento, el calor del sol, la suavidad de la hierba. Mi oído se intensifica inmediatamente hasta el punto de que prácticamente puedo oír el crujido de las alas de una mariposa y el graznido de un cuervo en algún lugar fuera del bosque. El movimiento del mundo, del planeta entero, resuena de repente en una cabeza. Pongo las palmas de las manos en el suelo y siento en mis entrañas el celo de las llamas, la estabilidad del suelo, lo cambiante del viento, la inconstancia del agua y la ferocidad del rayo. El poder que fluye a través de las yemas de mis dedos hacia mi cuerpo es embriagador, y en ese momento me siento más viva que nunca. Las cargas recorren mi cuerpo, exigiendo una rápida liberación. ¿Puedes sentirlo? Oigo una voz a través del velo, tu cuerpo está cargado con la energía de la naturaleza. Estás adquiriendo el control de los cinco elementos de la naturaleza. No te resistas a ellos, acepta el regalo. La melodiosa voz tranquiliza, relajando la mente. Tal vez, pero sólo tal vez, me equivoqué con él. Con tantas ganas de creerle, a mí y al mundo. Tan ansioso por convertirse en algo más que un trozo de músculo ensartado en hilos de chakra. Y que llegue a ser tan grande sólo depende de mí. Un fuerte impulso interior me hace entrar en razón. Abrí los ojos y vi el oscuro bosque que rodeaba el claro y la hierba aún humeante a mi lado. Una nota de ardor se deslizó en el aire nocturno. ¿Cuánto tiempo he estado sentado aquí? No hay ni un alma alrededor, y sólo un hormigueo de calor en mi cuerpo y una agradable fatiga demuestran que no se trata de otro sueño demasiado realista. Me levanto con cuidado del suelo y, sacudiéndome el pantalón, noto que no me duele el pie magullado. No queda ni un moratón. Me palpo rápidamente la cara y compruebo con alegría que los arañazos también han desaparecido. No soy vulnerable. Me pregunto si podré escupir fuego como Sasuke. Si es así, le freiré el orgullo la primera vez que lo vea. Un fuerte rugido de mi estómago me instó a buscar comida, y me adentré en la espesura. Me gustaría saber a dónde ir después. Malditos sean todos. ¿Es hora de probar las nuevas habilidades? No. Me bajo a la hierba, con la palma de la mano hacia abajo delante de mí. Mis sentidos se confunden, diciéndome en qué dirección se ha caído un pájaro dormido de una rama y en qué dirección canta un grillo. Hago acopio de fuerzas y trato de imaginar los rostros de las personas que conozco, concentrándome en su ubicación. Y entonces, el éxito. La voz desagradable de Idán viene de lejos. Se ríe obscenamente, rodeado de varias personas. Un escalofrío me recorre la palma de la mano y me queda claro cuál es el siguiente paso. Sonriendo, troto hacia la guarida. Una vez en la puerta, me encuentro con una pregunta tonta, ¿debo llamar o no? Pero otro estruendo del estómago hambriento lo decide todo para mí, y casi golpeando la sufrida puerta, caigo dentro. Tres pares de ojos, entre ellos unos molestos carmesíes, se dirigen a mí de forma interrogativa. ¿Qué debo decirles? Sonrío y me rasco torpemente la nuca. Todo el mundo va vestido de forma informal, sin sus espeluznantes capas para aterrorizar y aterrorizar las almas de los viajeros ocasionales. Hay un silencio generalizado sobre las viandas. Aquí está nuestro chico. Anuncia Idán con condescendencia, justo a tiempo para aligerar el ambiente. La gratitud es inmediatamente sustituida por una ola de insatisfacción. Estos chistes realmente van de la mano. Sin embargo, animado por mis nuevos logros, me llevo las manos a los costados y me río desafiante. No podrías haberlo hecho mejor. Y en poco tiempo te harás una idea de lo que dices. Digo en voz alta, mirando el cuerpo recortado del tipo. Al menos alguien te va a acoger, sonrió, dándome la espalda. Tenía dos pares de máscaras de colores espeluznantes en los homoplatos y justo debajo, y el cuerpo moreno estaba cubierto sólidamente con puntos pulcros. El hombre es tan alto que parece un gigante rodeado de sus colegas. Se agita en su escritorio, revolviendo con una especie de bolsas, y se aparta constantemente su cabello oscuro suelto. Cállate, Kakuzu, o te daré una patada en el culo. Y dan gruñe, señalando con el dedo al gigante. No tienes agallas, adulador jasina, responde con severidad mientras se da la vuelta con un bol de fideos calientes en las manos. El aspecto de Kakuzu no es para los débiles de corazón, su boca está cosida con grandes puntadas y su siri son de color verde brillante contra sus ojos negros de tono capilar. Entre cerró los ojos de forma poco amable en dirección a su interlocutor, que parecía haberse acostumbrado hace tiempo a esa visión. El rostro de Idan se enrojeció de ira y sus palmas se cerraron en puños. Se levanta de un salto de su asiento, derribando una silla, y en dos pasos se acerca a Kakuzu, que es media cabeza más alto. Como te atreves, infiel, muere por tus palabras blasfemas. Con un grito, el chico levanta el puño para golpear. De repente aparece Paine, agarrando al cura por la muñeca y lanzándolo hacia atrás. Kakuzu se limita a sonreír y se sienta a la mesa, procediendo a comer sin prisas. Idan estalla en un torrente de lenguaje soez, como nunca he oído en mi vida. La voz tranquila pero áspera del pelirrojo interrumpe la conmoción. Ya estás en camino, me dijo, ven y únete a nosotros si tienes hambre. No tengo que decírtelo dos veces. Corro alegremente a la mesa y me trago los fideos calientes. La comida me calienta por dentro y la disfruto etéreamente. Inmediatamente después de terminar mi ración, me doy cuenta de que hay una tercera persona sentada al otro lado de la mesa. Un chico muy joven, casi un niño, mira el mundo con unos ojos brumosos de color marrón grisáceo, en los que perdura la indiferencia por todo lo que ocurre. Me mira fijamente durante mucho tiempo sin parpadear, como un cadáver sin vida. Su pelo rojizo despeinado no tiene el brillo cobrizo de paine. A través del jersey de malla, veo un cuerpo de marioneta ensamblado a partir de piezas separadas, un círculo del personaje incrustado en el lado izquierdo de su pecho. No tienen cuerpos propios. Uno estaba cosido, el otro había sido destrozado. No lo tienen fácil en los bajos fondos. Y Dan sale de la habitación, todavía murmurando maldiciones en dirección a Kakuzu. Detrás de él, este último, después de haber vaciado su plato, también salió del salón. Un silencio incómodo se cierne sobre las tres cabezas. El líder pelirrojo tomó asiento en la mano izquierda del chico, sin que el silencio le incomodara lo más mínimo. Para ser honesto, realmente deseo que ese polvorín llamado Y Dan regrese y calme la situación. Entonces, ¿cuáles son nuestros planes? Pregunto con la mayor despreocupación posible. Estaré ocupado por la mañana. Piensa bien con quién pasas el tiempo, replicó el chico asintiendo. Necesito que aprendas al menos una técnica nueva para cuando yo llegue. ¿Puedo entrenar con ningendo? Cuando formulo la pregunta, con el rabillo del ojo observo una sonrisa en los ojos oscuros del chico. ¿Cree que no me he dado cuenta? Estaré ocupado esta mañana, repitió pacientemente el joven. Te presenté a la organización el día anterior, así que puedes pedirle a cualquiera que te entrene nuevo. Paine asintió hacia el chico, que seguía mirándome desafiante. No me gusta ese pequeño. La expresión estúpida y pomposa de su cara, igual que la de Sasuke. Ni hablar. Kakuzu, demasiado grande para estar a solas, y Conan, demasiado incómodo. Realmente es todo lo que le queda a Aidan. Después de limpiarme, doy las gracias a los comensales y me retiro a mi habitación. Cayendo en mi cama, me pongo a pensar. ¿Y a quién debo acudir? Tal vez el hermano de Sasuke podría hacerlo. Después de todo, él es el responsable indirecto de despertar mi Rinnegan, y le estoy agradecido. Pero, técnicamente, incluso nos conocemos, el vino a Konoha por mí. Sin embargo, vale la pena omitir el motivo de la visita al pueblo. Decido, a regañadientes, tener otro uchia en mi vida. En la actualidad, la mayoría de las personas que se dedican a la agricultura son mujeres. Capítulo 7. La enorme jaula es abrumadora en su masividad. Los barrotes de acero me salvan de los enormes ojos inyectados en sangre de la bestia. Entrecerrando los ojos, el zorro me mira perezosamente sin el odio habitual, pero con una cierta gota de satisfacción. Sale completamente de las sombras y mi mirada se abre a las nueve poderosas colas que muestran la fuerza de Biju. El zorro levanta las patas y se agarra a los barrotes, haciéndolos tenazmente con sus dedos llenos de garras. El pelaje brilla con un brillo cobrizo, pero la propia criatura apesta a frío, un recordatorio de que no está hecha de carne y hueso, sino de pura energía. No vienes a verme, ¿verdad? La zorra gruñe y su voz resuena en el espacio vacío. Me callo en respuesta, porque este es el último lugar que quiero visitar en el mundo. El embaucador de las nueve colas sólo sabe lanzar maldiciones e insultos, pero lo malo es que me equivoco. La bestia infernal ha visto mucho en cientos de años, ha aprendido muchas técnicas y, combinada con su esencia, se ha convertido en el arma perfecta en las manos adecuadas. El poder de esos ojos no es fácil de frenar, continuó nueve colas, y empezaba a preguntarme si no eras tan miserable como parecía a primera vista. No sabía que tuvieras sentido común, dije en respuesta, con los brazos cruzados sobre el pecho. No, me he precipitado, se irritó la bestia, moviendo la cola, ¿eres tan imbécil que te crees a todos los hombres del saco que te encuentras? Sí, así es, el fastidio se transmite a una velocidad envidiable en este espacio, al menos pueden hacerme más fuerte. A diferencia de ti. ¿Te atreves a presumir que debo educarte? Un cuerpo sin valor en el que me veo obligado a languidecer durante años. No es culpa mía. Le grito al demonio, acercándome inconscientemente a los fríos barrotes, Si quieres saberlo, tu existencia tampoco es muy divertida. Arruinas mi vida, y aún así insistes en hacerme quedar como un idiota. ¿Quién más es un idiota? Entre los dos. Puedes convertirte en un poderoso anfitrión y disfrutar de nuestro poder compartido. Pero en cuanto conseguí un poder más peligroso que las viejas colas deshilachadas, apareciste, sonriendo. Desgraciado. Un gruñido familiar, lleno de la ira del inframundo, le atraviesa inmediatamente la cabeza. El demonio comienza a disolverse junto con la prisión, y yo salto de la cama. Estas medias noches se han convertido en un hábito que no tiene sentido insistir en ellas durante todo el día. Solo hay una persona sentada en el salón, un magnate azul que una vez amenazó con dejarme sin piernas. El rostro del tiburón, cubierto de brillantes escamas azules, quedó permanentemente grabado en mi memoria. El hombre estiró los labios en una amplia sonrisa, mostrando una hilera de dientes afilados. Otro de los subhumanos de la compañía, y creo que será mejor que deje de asombrarme al ver a esos bichos raros. Me acuerdo de ti. Aplaudiendo con fuerza, el bandido anunció, el mismo Hinchuriki, de Konoha. Ya que tenemos que cooperar, Oshigaki Kisame está a su servicio. El forajido imitó una reverencia, claramente disfrutando. Así que este Kisame de repente quería ser amigo. No puede ser. Tienes mucha cola si me hablas con tanta amabilidad. Suelto antes de que se me ocurra algo más que decirle al pez. Cuidado con lo que dices, pequeña. Subió y bajó los pómulos de Kisame. Kisame, no queremos que te pierdas por accidente, ¿verdad? Levanto las manos en un gesto conciliador y me acerco a la mesa, tomando asiento frente a Kisame. Unos ojos brillantes e incoloros siguen todos mis movimientos de vez en cuando. ¿De dónde eres, Kisame? Le pregunto, sin quitarle los ojos de encima, comillas que te trae a este agujero. ¿Y por qué ese repentino interés? Me sonríe, entrecerrando los ojos con incredulidad. Tengo curiosidad por el pasado de la gente que he llegado a conocer, respondo a la pregunta con parte de honestidad, pasando una mirada por las branquias de su gran rostro. Nibla oculta, Osigaki se tapa los ojos, claramente no disfruta compartiendo información personal conmigo, soy uno de los siete espadachines. Creo que recuerdas a Sameada, pero mis razones para unirme a la organización son puramente personales, lo siento. Te diré una cosa, muchacho, este lugar es mucho más violento que el mundo fuera de la guarida, así que no te emociones demasiado. ¿Por qué necesitas Hinchurikas? No soy el primero en tu vida, pregunto tras una larga pausa. Has acertado. Aunque preferiría no ver tantos recortes de los obsesionados con el diablo, dijo Kisame, despeinando un mechón de pelo negro. Pero las órdenes son las órdenes. Te necesitamos a ti y a los de tu clase. Los silenciosos pasos de alguien hicieron que el hombre se mordiera la lengua antes de poder desvelar la esencia de su misterioso plan. ¿Quién vendría en un momento así? Me doy la vuelta y quemo al desconocido con una mirada contrariada. Pero el descontento es inmediatamente sustituido por un receloso interés cuando los rasgos familiares del rostro aparecen frente a mí. El traje azul oscuro acentúa su espalda perfectamente recta, su pelo resinado recogido en una coleta, y las frías ascuas de sus ojos nos vislumbran a mí y a Kisame. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que el desconocido es el mismo Uchiha Itachi. Preparándose un poco de té, el tipo se sentó junto a Kisame, acunando la taza entre sus pálidas palmas. Volvía a tener esmalte en los dedos, esta vez morado, y el emblemático anillo con la piedra roja. Su rostro maduro y las rayas que se extienden desde las cejas hasta las mejillas lo diferencian claramente de Sasuke, aunque cada una de sus acciones está impregnada de la gracia inherente al clan Uchiha. Con su llegada, la temperatura de la sala ha bajado claramente un par de grados, sumiendo a los presentes en una calma glacial. La puerta se abre bruscamente y el cuerpo de Pine entra volando en la habitación, cayendo al suelo ante nosotros. En lugar de que el líder haga algún intento por ponerse de pie, todo lo que veo es un charco de sangre púrpura, que crece rápidamente en tamaño. Mis pupilas se dilatan de horror cuando entiendo lo que está pasando. Salto de mi asiento y me encuentro frente al joven. La capa está empapada de sangre, y cuando levanto a la pelirroja, un miedo escalofriante me encoge el cuerpo, atenazando mis pulmones en una prensa. La sangre caliente brota de los agujeros negros donde están mis ojos. Unas manos temblorosas dejan caer el cadáver y, al levantar los ojos llenos de lágrimas, veo a los hombres que me rodean. El quinto Okage, Ataque, Uchiha, Aruno, Iruka y los demás hablan al azar. Con una sonrisa de satisfacción en su fea cara, Sasuke toma asiento a mi lado y me da un apretón fraternal en el hombro. ¿Cuándo ha vuelto? ¿Y por qué? Las manos de alguien alcanzan el cadáver de Paine, ansiosas por cogerlo, y en un segundo me llena de rabia animal. El fuego hierve en mis venas, quemando mi capacidad de pensar con claridad. Mi corazón baila, golpeando dolorosamente contra mis costillas. Arrojo a cuatro de ellos a los arbustos de un solo golpe, tirando a los demás al suelo con un poderoso rugido. La energía del demonio tiene hambre de sangre y venganza. Un velo de rabia me cubre los ojos y siento la boca como si fuera sangre cuando el primer grito desesperado de terror escapa de los labios de los desconocidos. Naruto, haré tiempo para ti esta noche. La tranquila voz de Itachi me saca de mi pesadilla. Frente a mí, los imperturbables bandidos se sientan tranquilamente. ¿Dónde están los muertos? La sangre y el cadáver han desaparecido. Pero los destruí todos yo mismo. Mi corazón aún se tambalea, empujando la sangre frenéticamente por mi acalorado cuerpo. El Uchiha mira fijamente, como si estudiara al peculiar bicho que acaba de ver. Solo ahora me doy cuenta de que todo esto es obra suya. Uchiha y sus malditos delirios me están llevando a una tumba temprana. Ante mi mirada confusa, Itachi se levanta de su asiento, le lanza algo a Osigaki, me agarra por debajo del codo y me lleva rápidamente fuera de la habitación. Mataste a todos los que vinieron a salvarte, pronuncia Uchiha, una vez que estamos en el campo de entrenamiento, después de todo, te aceptaron, arriesgaron sus vidas por ti, pero aún así los destruiste a todos. ¿Por qué? Pero mataron a Paine. Respondí a la pregunta con decisión, la única que podía enseñarme los caminos de un Rinnegan. Es más, el único que me acogió, aunque sea un objetivo más de su misteriosa misión. Se hace el silencio entre nosotros, y sólo los pájaros silvestres gorjean despreocupadamente en las profundidades del bosque. El sol acaricia suavemente el suelo y una cálida brisa recorre sin prisa la suave hierba. Sin cambiar su rostro, la morena le mira precisamente a los ojos. ¿Por qué le crees? La voz vuelve a sonar, comillas no hay nada que te retenga en el pueblo. Sólo él puede enseñarme a usar mis ojos, respondo tercamente, y también me ofrece refugio, comida y hasta el más mínimo cuidado. ¿Y qué me da el pueblo además de los constantes pinchazos y burlas? Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. El mundo es demasiado frágil para guardarle rencor, Naruto. ¿Qué podrías entender? No puedo evitarlo, agitando los brazos, me paso toda la maldita vida defendiendo mi derecho a ser una persona normal, un chico normal. Los odio a todos. Quería ayudar a la gente, quería ayudar a tu hermano, y que recibo a cambio, me desangró y me arrojó a los peces para que me comieran. Si no fuera por peina, no habría vuelto a ver el sol. El Uchiha mira hacia otro lado, y algo en él se revuelve cuando toco a Sasuke. Su rostro delgado no deja pasar ninguna emoción, pero sus ojos se llenan de tal enero que de repente siento una oleada de compasión por el criminal que masacró a su propia familia. Ahora no parece el formidable genio de su desaparecido clan, sino un chico corriente cuya carga ha recaído demasiado sobre él. Itachi se da la vuelta y se sitúa en el centro del campo, plegando los sellos a la velocidad del rayo y liberando una gran bola de fuego hacia el cielo. Una esfera de llamas perfectamente uniforme despega y, dispersándose en millones de chispas brillantes, se disuelve en el aire. Repite, ordenó brevemente el chico, volviendo a montar los sellos de mano. Sorprendido por el repentino cambio de humor interior del chico, repito sus movimientos con atención. Con cada gesto sucesivo de la mano, el calor aumenta en mi interior, convirtiéndose en una auténtica fiebre. Un volcán crecía en mi estómago, listo para hacer estallar un torrente de lava al rojo vivo. Un último movimiento con las palmas de las manos y mi boca se llena de llamas, quemando al instante mi lengua y mi paladar. El calor circula por mi garganta, bloqueando el aire a mis pulmones, empiezo a asfixiarme. ¿Qué hacer? Levanto la cabeza y escupo el fuego hacia el cielo. Las chispas calientes abrasan inmediatamente mis labios y caen torpemente al suelo. En lugar de una técnica perfecta, un humo azulado brotó de mi nariz y mi boca. Me apoyo en las rodillas y toso apresuradamente. La garganta me arde implacablemente, al igual que la boca. Me lloran los ojos por el humo que me rodea y tengo que frotarlos torpemente con los puños. Asqueroso, oigo la voz de mi mentor, comillas una vez más. Pero, ¿dónde está? Giro la cabeza para buscar al hombre. El campo está desierto, y el propio Uchi ha desaparecido inadvertido entre las sombras de los árboles que rodean el claro. El tipo se sienta con la pierna metida debajo de él, esperando otro intento. Vamos, Naruto, contrólate. Uchiha no debe ver tus patéticos ateos. Después de todo, eres el dueño del Rinnegan. Así que contrólate y demuéstrale que no eres malo. Volví a doblar los sellos, frunciendo el ceño. El calor volvió a brotar. Levanto la cabeza, ignorando el escozor, las lágrimas, la falta de aire, exhalo la llama hacia el cielo. El orbe voló hacia arriba, no lo suficientemente masivo y peligroso. Comparada con la técnica de Itachi, parece tan débil que la ira crece en mi interior por mi propia inutilidad. El Uchiha repite la frase en voz alta, y yo sigo intentándolo. A costa de quemarse la garganta, la lengua y las manos, y de un buen par de intentos, una esfera perfecta brota de mí, desapareciendo graciosamente en el cielo. Con un grito de placer, caí sobre mi espalda, permitiéndome un momento de respiro. El sereno azul del cielo me envolvía, mientras que la tierra envolvía mi cuerpo con frescura. Bajé las palmas de las manos y dejé que la energía natural fluyera hacia mí, restaurando mi fuerza. Es suficiente por hoy, Itachi se detiene a mi lado, mirándome con indulgencia, has hecho un buen trabajo, pero tenemos que volver. El camino hacia la guarida transcurre en silencio, pero el silencio no es opresivo, sino que crea una atmósfera especial que sólo existe en presencia de un joven inusual. A pesar de que el pasado de Itachi está ahogado en sangre, no parece ser un repugnante psicópata parricida. Además, ha dejado a Sasuke con vida, lo que hace pensar en una cierta ternura fraternal que guarda cuidadosamente en su corazón. ¿Por qué Sasuke desea que estés muerto? rompó el silencio, disparando esta pregunta directamente a la frente del Itachi que pisa suavemente el suelo. ¿Debe desearlo? Contesta con tristeza. Por el clan. Sigo presionando, comillas porque los mataste. Te aconsejo que no te metas en los asuntos de los demás, Naruto, la voz del chico, a pesar de su rostro petreo, dejaba claro que había llegado al punto en que no había lugar para los extraños. Entendiendo la indirecta, cerré inmediatamente la boca. Al abrir la puerta, vemos a Conan concentrado en cortar fruta. La chica nos echa una mirada y vuelve a su trabajo. La Uchiha se retira inmediatamente a sus aposentos, claramente no está de humor para conversaciones externas. Me dirijo a la mesa y me dejo caer con fuerza en la silla. ¿Cómo fue la clase? Pregunta la chica de pelo azul, poniendo un plato de rodajas de fruta sobre la mesa. Itachi me enseñó a hacer bolas de fuego. Le anuncio con orgullo a la chica, alcanzando la rodaja de manzana, comillas ahora soy más útil. Conan guarda silencio, conteniendo una sonrisa. La satisfacción recorre el ámbar de sus ojos y, deseándome un buen apetito, la chica se retira de la habitación. Después de masticar mi golosina, me estiro en mi silla. Fuera de la puerta, el mundo se hunde sin prisa en el crepúsculo vespertino. Los pensamientos se congelan en mi cabeza en una masa perezosa, permitiéndome remendar mi estado de ánimo. La sensación de la presencia de otra persona me devuelve a la realidad. Paine y Ningendo se acercan a la mesa y se sientan frente a mí de forma sincronizada. Estoy perdido entre dos pares de ojos extravagantes. Está claro que los chicos no tienen prisa por ir a ninguna parte, y continúan con su silencio. Supongo que has cumplido con mi petición y estás preparado para demostrar los resultados, dice Paine, Hay una parte teórica sobre el uso de un Rinnegan hoy, así que prepárate para escuchar con atención. Ven y ponte delante de mí, exige el chico, echando un vistazo a mi nueva habilidad. Miro fijamente el rostro pálido y concentrado y me agacho frente a él. Adopto una postura de loto, imitando la posición de la pelirroja, y espero mis instrucciones. ¿Sabías que un ninja experto no necesita Dojutsu para entender la mentalidad de su oponente? Por supuesto, también diría que el Dojutsu está sobrevalorado. De alguna manera, dudo que Ida no Kisame tengan ese tipo de habilidad. Los agentes de Ambu están entrenados en psicología, lo que les permite calcular con éxito cualquier acción del enemigo, dice el chico en voz baja, sin abrir los ojos, además, están bien entrenados para ocultar también sus propias intenciones. Por eso no debe sorprenderse si un día no puede penetrar en los pensamientos de otra persona. Si una de las mayores habilidades del Rinnegan está al alcance de los simples humanos, ¿existen realmente otras ventajas que se puedan aprender tan fácilmente? Pregunto en voz alta, con un chapoteo de mis brazos. No es tan sencillo, Naruto, abre los ojos bruscamente, fijando su mirada en mí para que pueda sentir claramente su manipulación en mi cabeza, si ellos tienen que aprenderlo durante años, lo único que tienes que hacer es querer. La piel de gallina me recorre la espalda al darme cuenta de que no puedo apartar la mirada, ni siquiera bajarla. Me obliga literalmente a mirarle a los ojos, sin permitirme ni siquiera un respiro más. Una palma fría cae suavemente sobre mi cabeza. Un segundo, dos segundos, y una increíble debilidad envolvió mi cuerpo. Mi cuerpo, tan ajeno y pesado, de repente ya no me pertenece. Mis pensamientos se evaporan y siento literalmente que mis pupilas se contraen. Todo se convierte en niebla, incluso el pelo cobrizo del hombre sentado frente a mí pierde su brillo en un instante. La idea de que no me acuerdo de él ni de mi nombre se clava suavemente en mi conciencia fundida como un cuchillo caliente, en un intento desesperado de pedir una reacción y algún tipo de acción. La mano vuelve bruscamente y es como si estuviera despierto. Como un ahogado, jadeé con la boca abierta, sintiendo que mi corazón volvía a latir rápidamente. Mi cuerpo se estremeció y todos los recuerdos volvieron a mi cabeza a la vez. No debió de sentirse bien, dijo la voz detrás de mí, que estaba a pocos centímetros de mi alma. Me toqué la frente con una mano temblorosa, la línea del cabello, y recorrí las yemas de los dedos hasta la parte posterior de la cabeza. Se me secó la boca, mi temblor no desaparecía. Entrecerrando los ojos detrás de mí, vi la larga figura de ningendo. Sus ojos eran inexpresivos, pero me observaba con atención, notando el más mínimo cambio en mi estado. Obviamente tiene un nivel de control sin precedentes sobre su propio Rinnegan. El viento frío me puso sobrio, sacándome completamente de mi mente medio olvidada. Al levantar la cabeza hacia el cielo, me sorprendió ver nubes negras de tormenta que se cernían sobre nosotros. Las primeras gotas cayeron al suelo en una ráfaga de viento. Hoy has sentido el poder único del Dojutsu de primera mano, resumió Paine mientras se levantaba de su asiento, recuerda estas sensaciones, y analízalas hasta que entiendas cómo usarlas cuando sea necesario. Su voz tranquila se perdía en la lluvia que caía del cielo en una corriente interminable. Se oí griega o un trueno en la distancia. Los chicos se dieron la vuelta de forma sincronizada y se alejaron hacia la guarida. Me senté en el frío charco de lluvia, con la cara expuesta a las frías gotas. Capítulo 8 El agotador entrenamiento se ha convertido poco a poco en una rutina que se ha vuelto adictiva. Los días se van convirtiendo poco a poco en noches, y mi tiempo en compañía de los delincuentes es cada vez más largo. Los primeros días embarazosos se desvanecen en el olvido, como los moratones y las abrasiones en el cuerpo. Bajo la dura guía de Paine, mis habilidades aumentan exponencialmente. Me llevó mucho tiempo, pero fui capaz de dominar la lectura de la mente, llevando la habilidad al automatismo. La primera información que obtuve con el Rinnegan fueron las cuentas de Kakuzu y las oraciones de Irán. Entonces empecé a sacar información de las cabezas de los otros bandidos. Los secretos de Sasori, el titiritero, y de Deidara, el bombardero, quedaron a mi disposición, incluso la confusión en la cabeza de Kisame, de pelo oscuro, se convirtió en un libro abierto. La historia pasa por alto los momentos desagradables en los que los chicos me pillaron espiando, pero como si no se gana experiencia, no. Los pensamientos de Itachi se ocultan tras la cortina de los años que pasó en la WANS. La unidad está claramente interesada en mantener sus secretos y pone bloqueos mentales como este en la cabeza de sus combatientes. El propio Paine se encargó de Conan, descartando la más mínima posibilidad de que yo influyera en la chica. De alguna manera, lanzó con evasivas que los creadores de la organización guardaban información demasiado peligrosa. Una mañana Paine anunció que el aprendizaje de las técnicas del Rinnegan no tendría el efecto deseado hasta que no dominara las técnicas de los diferentes elementos. Esta noticia me enfureció, pues no eran los elementos sino el Dojutsu con sus secretos lo que estaba a la cabeza de la mesa. Pero la falta de acercamiento y la frialdad de mi mentor acabaron rápidamente con mi costumbre de mendigar, y así me puse a entrenar. Perdí la cuenta del número de días que pasé meditando en medio del campo de entrenamiento. La energía de los elementos brotaba de la tierra, llenándome de vida. Y, sin embargo, los pensamientos sobre el futuro mancharon la imagen perfecta de mi presente. ¿Qué haría ahora que había aprendido a controlar el poder de mis ojos? El pueblo probablemente me consideraría un perdido o un fugitivo, o incluso un traidor, así que no se vislumbraba un gran y lloroso regreso a casa. Y es mi casa ahora. El atardecer de ese día era rojo sangre, lo que hacía que el mundo pareciera irreal. Estaba inmerso en las profundidades de la conciencia, profundamente consciente de la naturaleza que me rodeaba, absorbiendo sus elementos. En esos momentos, mi mente estaba en una especie de armonía con el universo, lo que me permitía hacer una pausa para pensar en las dificultades de la vida. Un chakra extraño, pero bastante familiar, se entrelazó de repente suavemente en el flujo de energía de mi entorno. Abrí lentamente los ojos y contemplé la increíble puesta de sol. Después de vivir bajo el mismo techo durante tanto tiempo, no me costó reconocer al hombre. Itachi caminó sin prisa, conociendo exactamente el camino. Unos pasos suaves resonaron detrás de mí, y él se agachó a mi lado. Una extraña sensación se agitó en mi interior y miré al chico con desconfianza. Nuestro primer encuentro había dejado claro que no estaba de buen humor. Entonces, ¿por qué Uchiha me seguía de repente por la noche? La única pregunta que me intriga, se oí griega o una voz grave, es qué pasó con Sasuke. Y esa pregunta, que le costó varias noches de insomnio a la morena, fue el punto de partida de nuestra peculiar conversación. No podía llamarlo amistad, porque las imágenes de los amigos, sus voces y sus gestos no estaban grabados tan claramente en mi mente. Me había parecido una piedra fría, incapaz de cualquier sentimiento o emoción, pero ese día, una vez más, el pequeño de ojos negros apareció ante mí, desviando tímidamente la mirada hacia un lado. Sin ningún tipo de lectura mental, sólo por el tono de su voz, comprendí el alcance de la preocupación de Itachi por su pobre hermano. ¿Qué tenía que decirle? Contarle todos los detalles de la conmovedora relación que mantuve con el vástago más joven del clan. Por alguna razón no me apetecía verter esa bilis sobre la cabeza del exambú, tocándome torpemente la frente, le di a la morena un escaso relato de la unión de Sasuke con Orochimaru. Itachi no lo dijo, pero el escalofrío de su cuerpo se hizo eco en mí. El arrepentimiento con un toque de amargura brilló en el fondo de sus ojos de Onix. Bajó la cabeza en silencio y sus rizos negros cayeron sobre su rostro para protegerse del mundo. Sentí verdadera pena por Itachi. Merece la pena lamentarse por un chico inútil cuyo máximo propósito en la vida es matar a su hermano. En un impulso repentino, puse mi mano en su hombro. De alguna manera, en ese momento, el gesto parecía lo único disponible y correcto. Respirando profundamente, imaginé vívidamente las fuerzas naturales fluyendo hacia mí desde la tierra, y luego fluyendo lentamente hacia el cuerpo de otra persona, llenándolo de vigor. Itachi levantó inmediatamente la vista, incrédulo ante los dibujos de mis iris. La tarde se convirtió lentamente en noche, ocultando nuestras figuras en la oscuridad. Una fiebre en mi cuerpo interrumpió de repente mi sueño. Miré alrededor de la oscura habitación y me levanté de la empapada cama. La ropa se me pegaba desagradablemente al cuerpo, que seguía ardiendo. El corazón me golpeó contra las costillas y otra gota de sudor me recorrió la sien. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hace tanto calor? Antes de que pueda parpadear, me encuentro en un claro. Siento una sensación de furia en mi interior, mis manos tiemblan febrilmente. Quiero desgarrar, golpear y sacudir el suelo con mis manos, pero tengo que deshacerme de este sentimiento. ¿Qué me está pasando? Hubo un estruendo en mi cabeza, remotamente parecido al gruñido de un animal. El sudor resbalaba por mi cuerpo y oscurecía mis ojos. Caliente, insoportablemente caliente. Me acerqué la mano a la cara y me quedé helada de asombro, mi mano estaba envuelta en un aura roja que creaba una especie de efecto de garra en las yemas de los dedos. Ahora entiendo por qué me siento tan mal. El zorro había aceptado entrenarme. Un dolor agudo me atraviesa el cuerpo a lo largo de la línea de la columna vertebral y caigo de rodillas. La luz roja es tan cegadora que el Rinnegan no ayuda. Pongo las palmas de las manos en el suelo, buscando ahorrar energía, pero la salvación no llega. Me agacho detrás de mí y veo vagamente dos o tres colas rojas. Mi cuerpo palpita, amenazando con estallar de tensión. Una dolorosa fiebre envuelve mis pulmones en el abdomen y sube por la tráquea hasta la garganta, quitándome la última posibilidad de respirar. Con los dedos flojos, doble mis sellos en un intento de apartar las llamas de mi cuerpo. Echo la cabeza hacia atrás y sopló el orbe de fuego tan fuerte como puedo hacia el cielo nocturno. Unas llamas rojas de un tamaño sin precedentes estallaron en lo alto del suelo, imbuidas de energía demoníaca. El olor a cre de la quema golpeó inmediatamente mi nariz. No podía distinguir si era mi ropa la que se quemaba o si era ya mi piel. 10, 15, 30. Pierdo la cuenta de las técnicas realizadas. Normalmente habría caído muerto por agotamiento de energía y fuerza física. En mi interior, la tormenta sigue rugiendo, lo que me obliga a seguir intentando calmarla. Una vez más doblo los sellos y libero las llamas. Sin embargo, en lugar de orbes, el cielo está lleno de enormes dragones rojos. Las criaturas se retuercen como si estuvieran vivas y desaparecen en el cielo. Debo haber cometido un error en el apilamiento de los sellos. La metedura de pata me costó más chakra, y de repente vuelvo a sentir el oxígeno vital en mis pulmones. En cualquier caso, esta técnica había debilitado un poco el poder monstruoso. Una vez más me llevo la mano a la cara y veo las puntas de los dedos ennegrecidas. La cubierta del colista quema metódicamente el cuerpo. Huele aún más. Se necesita urgentemente algo fuerte y agotador. Levanto los brazos para hacer otra llamada de fuego, pero veo que la piel empieza a desprenderse en capas de mis palmas y antebrazos. Los músculos se van desnudando y aparece una capa negra alquitrariada alrededor de ellos. ¿Qué es eso? Mis huesos se retuercen y me retuerzo de dolor, rodando sobre mi espalda. Todo empieza a desvanecerse cuando bajo la cabeza y noto el movimiento agresivo de cinco colas. ¿Qué pasa, Uzumaki? ¿Conseguiste lo que querías? La cara del zorro está tan cerca que retrocedo sorprendido. El colín está sentado en su jaula, entrecerrando los ojos con astucia y sonriendo con satisfacción. Sus colas se desarrollan tranquilamente detrás de su enorme cuerpo pelirrojo. Nervioso, miro a mi alrededor y me horrorizo. Mi cuerpo está cubierto de ampollas, mis miembros ennegrecidos, amenazando con no volver a estar en condiciones de trabajar. En algunos lugares, trozos de tela se han quemado en los restos de músculo expuestos. El olor a carne quemada hizo que mi estómago se apretara convulsivamente. Es extraño que mis entrañas sigan funcionando después de todo lo que he pasado. Es patético, dijo el demonio. Hiciste todo lo posible para demostrar tu valía como mi anfitrión, y decidí creerte. ¿Y cuál es el resultado? Me veo obligado a meter un trozo de carne frita y arrogante. En todos estos años, solo he sentido un grano de tu chakra una vez. Tantos años desperdiciados, y solo ahora decides recuperar los años de formación perdidos? No puedes comprarme con una limosna como esa, a menos que quieras arder conmigo en tu propio fuego. Vete al infierno con tu entrenamiento, maldito demonio. El hombre de nueve colas lanzó hábilmente una zarpa peluda y hundió sus garras en mi hombro desnudo. En un ataque de rabia no me di cuenta de que estaba a su alcance. Las gotas de sangre se precipitaron hacia abajo, tiñendo de carmes y las aguas bajo nosotros. Ignorando esto, el zorro me arrastró a sus dominios. Vamos, cumple el sueño y mátame. Solo sé que moriremos aquí juntos. Guarda silencio y, envistiendo mi figura con una mirada sin pestañear, continúa arrastrándome a las profundidades de la mazmorra. Los barrotes quedan atrás, al igual que cualquier vía de escape. Una vez en la oscuridad total, arranca bruscamente sus garras. Juro que puedo oír la sangre nueva derramándose en el agua. No puedo ver nada a mi alrededor, está muy negro. Solo el silencioso y frío aliento delata la presencia de otro. En algún lugar de lo alto, una débil luz parpadeó. Cada vez es más brillante, y por fin puedo ver todo lo que me rodea. Nueve colas nos rodearon a ambos, negando cualquier intento de vuelta. ¿Y a dónde voy a ir en este estado? La idea de la muerte no es, de alguna manera, aterradora. Como mínimo, la criatura perecería conmigo. La luz se forma entre sus garras, que sostiene a la altura de su amplio esternón. A pesar de su inimaginable tamaño, el zorro parece ser una criatura bastante huesuda. El contorno de sus costillas y clavículas es literalmente llamativo. La lana da la ilusión de volumen, pero no cambia el conjunto. Haré que reverencias a mi majestad, mortal. Escupió nueve colas con voz odiosa mientras apartaba la mirada del orbe. Sufrirás por tu terquedad. Siente el peso de mi poder. Concentrando toda la luz en una pata, el demonio se balancea y me la clava en el pecho. Hay un fuerte crujido de costillas, luego la sangre llena mi boca, fluyendo a través de los labios quemados. Un fuerte golpe me saca de la inconsciencia. Apenas puedo abrir los ojos y ver los débiles rayos del sol temprano tocando suavemente los bordes del campo ennegrecido. El camino del sabio es incomprensible para el hombre mortal, hijo mío. La verdad no se ve con los ojos sino con el corazón. ¿Qué ves en los que has dejado entrar en tu vida? ¿Puedes apoyarte en tu vecino en tiempos de necesidad? La gente hace tiempo que ha olvidado mi voluntad. Utilizan mis creaciones en detrimento de los demás. La humanidad está podrida, pero tú, un verdadero hijo de la profecía, puedes ponerla en el camino correcto. El tiempo es tristemente fugaz en esta realidad, pero he aprendido a contemplar el mundo con mi alma y a crearlo con mis ojos. Ahora te toca a ti traer la paz. Así que crea un mundo libre y dale vida. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil